Alamamos Señor Jesús Celebremos su gloria con gran gozo Alabemos su grandeza Dios Eterno es todopoderoso Nuestro escudo y fortaleza Celebremos, adoremos Alabemos su grandeza Muy gozoso hermano Al Señor nuestro Dios Celebremos su gloria invencible Elevemos nuestro canto Adoremos con corazón sensible Al Señor tres meses santo Alabamos tu nombre Señor Jesús Yo no voy a decir Celebremos su gloria con gran gozo Cristo reina soberano Por su gracia nos guía victorioso Con su poderoso Con su poderosa mano Celebremos su gloria exaltada Jesucristo pronto viene A llevarnos su gloria A llevarnos iglesia transformada A llevarnos iglesia transformada A llevarnos iglesia transformada Alamos iglesia transformada Hermano, hermana, glorifiquemos a Dios con todo nuestro corazón Aleluya ¡Alamamos, Señor!